Recientemente se ha elevado un número de personas fallecidas durante el paro indefinido en Juliaca Puno. Tras la nueva lista de muertes y constantes actos de violencia en las protestas, algunos personajes de la farándula y figuras públicas no dudaron en salir al frente para alzar su voz y rechazar que el país se siga desangrando. Se sabe que el número de personas fallecidas sigue en aumento. Ante esto, actrices, actores, cantantes y periodistas no se quedaron con los brazos cruzados y dieron su opinión a través de Twitter. Incluso no dudaron en respaldar a los comentarios que piden que Dina Baluarte deje el cargo de presidenta del Perú. Tatiana Stengo, la popular y recordada reina pachas de Al Fondo y Sitio, no dudó en salir al frente y usar su red social para criticar al gobierno de turno. Dueles Perú, basta ya, no más muertes. En Perú hay más muertes que días de gobierno. 45 personas fallecidas en los 34 días de gobierno. Por su parte, Wendy Zulga también se manifestó. Impotencia realmente. ¿A las cuantas muertes te da rabia? Se pudo leer en el post que compartió. En tanto, el actor Jason Day también no se quedó callado y comentó. 34 días, 34 muertos. ¿Cómo va a justificar la masacre de este gobierno cívico-militar ante los tribunales, señora Dina Baluarte? Sonalí Tuesta también tuvo sus comentarios que generaron reacciones. Basta de asesinar a la gente, Dina Baluarte, expresó. La cantante Brigitte Palomino, más conocida como La Vampireza de la Cumbia, no fue ajena a las protestas en su ciudad natal de Puno. El vandalismo está destruyendo la fiscalía, tiendas y centros comerciales. Son vándalos los que están originando todo, pero no la gente de campo, expresó. Yarita Lisset Dianarico decidió no quedarse con los brazos cruzados tras los violentos enfrentamientos que se viven al sur del país. Por ello, la artista comentó sobre su donación de 50 mil soles serán entregados a las familias de las víctimas y a los hospitalizados. Ojalá que con este pequeño aporte ayude a cubrir los gastos, explicó. Así, más artistas que viven dentro y fuera del país siguen atentos a lo que pasa, pues el Perú somos todas las provincias y tenemos ciudadanos que fallecieron sin motivo, además de los agentes policiales que también cumplen su trabajo. ¡Suscríbete al canal!